A poco más de 400 kilómetros del sur de Lima, se encuentra la cuna de una civilización milenaria y sorprendente. Nazca. Es conocida a nivel mundial por sus enigmáticas líneas. Cientos de figuras con formas geométricas y zoomorfas, cuyo origen sigue siendo un misterio, un patrimonio de la humanidad. El legado Nazca continúa. También destacan los acueductos de Cantayoc, una obra de ingeniería hidráulica impresionante, que data de los años 330 a.C. al 530 d.C. Son 35 pozos que eran utilizados para la limpieza y recolección de agua en medio de uno de los desiertos más áridos del mundo. Aquí también se ubica Cahuachi, reconocido como el corazón de la cultura Nazca. Se trata del centro ceremonial de barro más grande del mundo, con un conjunto de pirámides que miden entre 15 y 40 metros. Nazca está llena de tesoros que todos los peruanos merecemos conocer y admirar. Nos enorgullece lo que somos. Siempre con el pueblo.